Os voy a enseñar cómo es la aquí. Cuando los experimentadores tratan a los ratones mal, los ratones muerden, lógicamente. Como haríamos tú y yo, en los santuarios de animales, donde respetamos a todos y les queremos por igual, donde cuidamos físicamente y psicológicamente de ellos, los animales se comportan de otra manera con nosotros. Y también somos grandes, y también somos humanos. Y también al principio les damos mucho miedo. Pero ahora fijaos la diferencia en unos mesecitos, como la que se deja acariciar suavemente por mí. Hola mi amor. La que es una ratoncita pequeña, experimentaron con ella poniéndole electrodos en la cabeza. También tiene úlceras en los ojitos, porque cuando los duermen no tienen cuidado y se les seca el ojo, y eso, pues, al voltearles contra la mesa y cosas así, puede crearles úlceras y dejarles tío. No tenemos mucha luz aquí, no sé si lo veis. Voy a poner luz en el móvil. A ver si puedo. A ver si puedo mientras que... Perdonad, que siempre vamos aquí... Nada, no voy a poder. No sé si lo veis. Vean aquí, aquí. Pequeñina mía. Tiki, 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 tiki. La que emite unos sonidos siempre, cuando sabe que voy a traer la comidita. Tiki, 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 tiki. También la que solamente comía unos palitos que olían como a peces crudos, o a borrancios, más bien. Y solo comía eso, le dábamos alimento natural y no sabía comerlo. Ahora, sin embargo, le encantan los garbanzos. Le encanta la manzana. Tiki, 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 tiki. El pienso vegetal de gatos que comen aquí los gatos. Tiki, 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 tiki. Ya no tiene comportamientos repetitivos, que daba vueltas cuando se ponía muy nerviosa. Ahora lo que está es un poco gordita, porque come mucho. Y es que me gusta tanto hacerla feliz. Bueno, el cambio en ella es notable. Creo que es muy feliz. Todavía sigue en su super casita, que ya veis, la decoración que tiene, que tiene un montón de pisos. Pero esto no es lo que queremos para ella. Ven aquí, Ananina. Lo que queremos para ella es hacerle un lugar como gota en el exterior, que le dé la luz del sol. Pero poquito a poco. Poquito a poco porque no tenemos recursos para hacerlo todo de golpe. Si no, lo haríamos todo de golpe. Y les vamos, construiríamos un mundo entero para ellos. Bueno, quería que vierais el cambio que tiene con los humanos. Y que una vez más, esto de que los ratones muerden, que se lo guarden los explotadores. Que no es verdad. Que si les tratas bien, ellos no muerden. Ya aquí, ven. Ven, te voy a subir a otro lado de tu casita. Al tronco. ¿Quieres subirte al tronco? O al dormitorio, que ella duerme aquí. ¿Eh? ¿Sí? Bueno. Aquí está la chiquitita más bonita de España. La aquí. Un mundo de respeto y amor es posible. Nosotros lo estamos consiguiendo en el Hogar Provegan. Gracias por apoyar este proyecto y devolverles una vida digna. Gracias. Gracias. Gracias.